Y hola gente del mundo, aquí viene con el siguiente gameplay de Final Fantasy XV Episodio With Me, el cual sigo continuando, desbloqueando, liberando las zonas de Altizia del Nippelheim. Vamos para allá. Vamos a dejar este de ultimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Para hijo! ¡Incríbal! ¡Hagby! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no queda más! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Adiós? ¡Gracias! 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 ¿Hay una allá arriba o qué? Ah no, no lo vi. No hay nada. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Ahú falta! ¡Cuándo está ahí! ¡No ahoritasto! Solo falta ese de allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo creo que no queda nada más pendiente, nada más ir hasta allá. Así que... Nos vemos entonces en el siguiente gameplay. Estando cerca ya. ¡Hasta luego! Si te gustó el video, no se te olvide de darle me gusta, favoritos y comentar. También, no se te olvide de suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos. Oh, se me olvidaba. Y también pueden darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!